Bueno y precisamente vamos a Guatemala y está Bayron Garoz de la organización Otra Guatemala Ya. Bienvenido, señor Bayron. Gracias, buenas tardes. Fíjese, importante conversar con usted las reacciones, las implicaciones de esta decisión, una sentencia histórica de un caso de corrupción en Guatemala. Sí, efectivamente, hoy por la madrugada el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, el juez Pablo Chitumul, leyó la condena local, la cual ustedes ya informaron ahí. Se condena a Roxana Valdetti, expresidenta de Guatemala, a 15 años y 6 meses de prisión. Otras 12 personas, entre ellas su hermano, también Mario Valdetti, fue condenado. Estas penas son entre 3 y 13 años y 3 personas fueron absueltas. Sin embargo, a estas personas se les ordena que se les investigue también por lavado de dinero. Entonces hay satisfacción acá en la sociedad civil, en los movimientos sociales guatemaltecos, porque parte precisamente del problema que se veía con todos estos juicios y los retardos maliciosos que se dan lamentablemente en Guatemala, es que no había habido condenas, no había habido condenas importantes. Esta condena contra Roxana Valdetti pues muestra que sí, que la justicia puede avanzar. Es un paso. Roxana Valdetti todavía tiene por lo menos 3 juicios más pendientes. Sí, eso le iba a preguntar. Las penas podrían aumentar. Sí, señor Bayron, tenemos conocimiento de que esta es una de las primeras penas que podría enfrentar la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, porque aún siguen otros casos también, como la línea de cooptación del Estado, en el que también está implicado el ex presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo está el avance en esos casos, toda vez que usted también ha venido denunciando retrasos en estos procesos? Sí, efectivamente, los acusados en estos casos lo que hacen es tratar de ganar tiempo, interponer cualquier cantidad de recursos, recusaciones, cualquier resquicio que les permite el régimen legal judicial en Guatemala. Sí, Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y otros altos exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota tienen otras causas abiertas, por lo menos 3 en el caso de Roxana Valdetti, las que ustedes mencionaron, la línea de fraudulación del Estado, la cooptación del Estado. Así que se esperaría, esta es la primera condena contra Roxana Valdetti, se esperaría que en los próximos meses avancen los otros juicios, aunque como mencionaban ustedes también, hay un retardo malicioso aquí de la justicia, pero esperaríamos que avance. Y esto es un primer precedente para que se vea que sí hay condenas y que las acciones iniciadas en este caso, por ejemplo, del caso Agüita Mágica, por el MPI y la CICIG, que fue en el 2016, pues dos años después está dando ya resultados. Hay satisfacción acá. ¿Qué dice la CICIG? Para muchos, muchos sectores en Guatemala. ¿Qué dice la CICIG sobre este caso? Bueno, se pronunció el comisionado desde los Estados Unidos diciendo que hay avances para la justicia, que hay esperanza y que la justicia está obteniendo resultados. También la exfiscal general Telma Aldana se pronunció también por redes sociales diciendo que estas acciones, estos casos que ellos iniciaron hace dos años, están dando ya resultados y que se abre, se vislumbra por ahí alguna esperanza para el pueblo de Guatemala. No tanto, pues obviamente, por la vendetta pública, verdad, que siempre es necesaria, sino para que se vea, que se sientan precedentes y que nadie es superior a la ley. Señor Bayron, ¿cómo ven los guatemaltecos este caso? Comprar unas gotitas, agüita mágica, como usted le dice, ¿no? ¿Cómo pretendían engañar al pueblo de Guatemala con estas gotitas? Pues bueno, llegaron a un grado de desfachatez tal que esta agua que demostró que es agua con sal y sustancias corrosivas que finalmente iban a afectar más el lago, que está bastante afectado y hay que hacer esfuerzos por recuperarlo, porque si no va a parar en un pantano. Pues bueno, es un lago cercano a la ciudad de Guatemala, unos 35 kilómetros, donde muchas familias todavía pasean por ahí. Entonces sí, lo que decían es que esta agua iba a resolver el problema de contaminación y que era suficiente congelar alrededor de 12 mil litros para limpiarlo. Sin embargo, se hicieron las denuncias, los estudios respectivos y se demostró que no era más que agua con sal, ¿verdad? Entonces fue un intento de engañar al pueblo de Guatemala, pero de una manera bastante rudimentaria, la verdad. ¿Se pagó por las gotitas? Se pagaron, se pagaron 22.8 millones de dólares, como un primer adelanto, de un total de 17 millones, que era el contrato total que habían hecho. Ahora estamos a la espera también de ver qué pasó con estos 3 millones de dólares que se pagaron ahí. Hay una persona israelí de apellido Roitman que está fugado, se supone que está en Israel. Él es uno de los que está implicado acá y esperaríamos que la justicia también lo alcance en Israel. Bueno, muchas gracias, señor Garos, por toda esa ampliación de la situación que se está registrando en Guatemala con esta decisión y que, como les decimos, es histórica y queda a pie a que se aceleren también otros procesos. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Estamos a la orden. Buenas tardes. Así es. Bayron Garos, de otra Guatemala, ya con nosotros, conversaba sobre la situación y las reacciones en Guatemala de la decisión del juez que sentencia a la ex vicepresidenta Roxana Maldetti a más de 15 años de prisión por corrupción en el caso de las gotas mágicas con las que pretendían descontaminar un lago en Guatemala. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Bayron Garos. Bayron Garos.